que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de megaman 11 en esta oportunidad jugaremos un desafío de anti jefes la meta en esta partida es terminar este desafío en menos de 5 minutos con 45 segundos también amerita terminarlo sin perder vida y sin recibir daño no será ninguna tarea sencilla pero vale la pena cumplir con este desafío de esta manera el primer jefe a combatir es contra torch man la debilidad de este enemigo es utilizar el poder de tundra man de esta manera lograremos acabar con él rápidamente combinando la mega potencia junto a esta habilidad sólo es cuestión de algunos segundos de combate para terminar y directamente pasar al territorio de blast man la debilidad de este enemigo viene siendo el poder de torch man con este poder de fuego lograremos acabar rápidamente a este personaje aprovechamos la mega velocidad para llegar a la posición de este enemigo antes de que lance sus bombas mientras que aún continuemos con este tipo de ataque destruimos sus bombas y de esta manera terminar con este combate es el momento de ingresar al territorio de bounce man este personaje lo finalizaremos de tres golpes utilizando la habilidad de impact man recomendación hay que estar justo en esta pared dejar que nos ataque cuando logremos esquivar ese ataque es cuestión de tiempo para tenerlo de frente y atacarlo de esta manera no colocó ningún tipo de problema y es el momento de ingresar al territorio de impact man contra este enemigo se debe de utilizar el poder de acid man ya sea a través de un ataque más sencillo o bien combinarlo con la mega potencia sólo es cuestión de manejarlo por un momento y desactivarlo para manejar esta potencia de esta habilidad y así nos ahorramos el manejo del engranaje de la mega potencia pero en este momento sólo debemos esquivar esta habilidad especial de este enemigo dejamos que se vuelva a separar y en este momento sólo resta continuar con la ofensiva de aquella debilidad de este enemigo el siguiente personaje que sigue en este momento es contra tundra man su debilidad viene siendo el poder de fiozman este poder eléctrico logrará acabar con él sin dejarle ningún tipo de oportunidad de manejar todas sus habilidades cuando recibe dos ataques de esta naturaleza lo obligaremos a utilizar su mega velocidad para tratar de hacernos daño pero al momento de que deja de atacarnos es cuestión de volverlo a atacar por última vez y terminar con todo este sector es el momento de combatir contra fiozman utilizando su debilidad del poder de bounce man este poder de la pelota no únicamente hace daño ante este enemigo es capaz de repeler cada uno de los ataques que genera durante todo este combate tanto para las habilidades que se van movilizando durante todo este combate en la habitación y también de cada ataque que utiliza al posicionarse en los diferentes puntos de esta habitación cada ataque a distancia somos capaces de destruirlo de esta manera para el combate contra block man se debe de utilizar el poder de blast man en su mega potencia debemos utilizar este ataque para obligarlo a saltar justo cuando se haga en la posición en la que se encontraba megaman disparamos la mega potencia cuando se transforma de esta manera debemos atacarlo de esta forma un total de tres veces antes de que se posicione al otro extremo de la habitación utilizamos este ataque por última vez para este último combate contra acid man se debe de utilizar el poder de block man dejamos que genere su protección de ácido y directamente pasamos a utilizar la mega potencia para destruir esa defensa y también realizar un buen daño y con esto lo obligamos a utilizar su propia mega velocidad y directamente hacemos lo mismo con el propósito de defendernos y contraatacar de esta manera y con esto cumplimos con el desafío y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado el vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima